Por eso mismo tenemos a las malintrusas, porque hay otra exclusiva, hoy las exclusivas no paran en intrusos y Oriana renunció al rival Se fudió todo señores Oriana renunció al rival Ayer ya les adelantábamos, te arrudimos con ella Me voy, me quiero largar, estoy un poquito aburrida de ciertas situaciones Bueno, esta vez fue Oriana quien se habría acercado hasta el equipo de producción del Realty Volverías con tu ex Para decir, para decir, ¿cómo lo podría haber dicho Camila? ¿Qué? ¿Para decir qué? Barrio Bajero, me quiero oír, no sé Ay tío, Barrio Bajero, Macarrón, tío Macarrón, si me quiero oír Oriana aduce que está un poquito aburrida Que el ambiente interno está hecho un asco Eso ya está acá Ayer ya veíamos cómo peleaba con Camila Reca Barren Pero hay un pero en toda esta renuncia Ay, no hay más No hay más No, hasta cuatro ¿Qué me vas a arreglar el colon? Hay un pero Te voy a arreglar el colon y otra cosa ¿Qué están haciendo ahí atrás? No será mucho ya Hasta la Nathalie va a hacer pipipo Es como mucho ¡Vuelvan! ¡Vuelvan, desgraciados! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan porque se van a perder algo bueno! ¡Se lo van a perder lo mejor! ¡Se lo van a perder! Cuesta acarrear las ovejas de nuevo cuando se van para atrás Cuesta acarrear las ovejas Oriana renunció a su necho Se acercó a la producción y dijo Yo ya no quiero más, tío Estoy cansada Estoy apestada Siente que de verdad El bando que está armando por ahí Tony Para hacer que eliminen a Luis Que eliminen a su pareja Ya es un poquito mucho La mala onda Que si bien ahora estamos viendo en pantalla Que hay una buena onda naciente con Rubí Luego vuelven a generar una mala onda ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ella dijo Estoy hasta los cojones Se podía decir Hasta los cojones Lo puede repetir de hecho ¿Hasta los cojones? Soy hasta los cojones Pero siempre hay un pero en toda esta historia Y el pero En este caso ¿El pelo? Me parece Que juega a favor de Oriana ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quieren saber si Oriana Hoy está fuera del real? Por favor No me voy Quieren saber si se le cumplió O sea ¿Es que sabes qué? Hace algunos días A mí Varias personas Me empezaron a mandar A través del Twitter A través de Instagram Una fotografía de Oriana Que ella misma subió a su cuenta de Instagram Entonces lo que se preguntaron Con toda razón Esas personas es Oriana ¿Está fuera del encierro? En este juego En este juego Alejandra Valle Y en esta decisión de partir Ojo acá Juega y le enmilla En este juego Entra a jugar a Islen Milla Ay guaguito Tiene algo que ver con todo José Miguel ¿Qué pasa si Oriana Realmente Le aceptan esa renuncia Yo soy Y sale O ha salido ya Del encierro Yo soy un Oriana Lober No había no podido dar mi opinión Para defenderla Pero ya hablaremos de eso más adelante Yo creo que A pesar de que a mí me gusta mucho ella Ella se fue en el reality anterior ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esta colombiana? La Pilar Ruiz La Pilar Ruiz Cuando empieza como a molestarla Y Toni no la defiende a Oriana Oriana se chorea y se va Y la verdad es que el reality No pierde mucho ¿No? Tengo que decirlo A pesar de que ella es encantadora De que ella es un personaje Que cualquiera se lo quisiera Cuando ella se va al reality Sigue funcionando igual Pero José ¿No te parece que ayer Yo por el capítulo de anoche A mí me pareció que el 80% Del capítulo por lo bajo Era Oriana Sí, absolutamente Oriana por ejemplo Diciendo a Luis Tú no pesquías acá La bárbara Yo te voy a decir Para dónde tienes que ir Siempre para la izquierda A Oriana peleando con Camila A Oriana peleando con Mitzi Me da la impresión De que ella mueve Todos los personajes Absolutamente Y en Amor a Prueba También sucedía Pero cuando se va Uno comienza a fijarse En otras historias Y las otras historias Son igual de interesantes Lo digo con el No sé si con el dolor de mi alma Porque si se va Yo quiero seguir disfrutándolo igual Pero así es En la cruda realidad Cuando se va uno Se encuentra más entretenimiento ¿Será así realmente Roberto? Es que yo no sé Cuál es el dramatismo Porque yo tenía entendido Que Oriana ya se había ido En el reality Entonces no sé cuál es ¿Cómo ya se había ido? No sé si quiero entender Sí No, es que perdón Era el libreto Ernesto Nathalie Más allá de lo que nosotros pensemos Más allá de lo que nosotros pensemos Que estamos de acuerdo Que Oriana es muy muy atractiva En el reality Lo importante es lo que piensa La producción Porque puede ser Que para la producción Sea fundamental La presencia de Oriana Porque ya sabemos Que tiene mala relación Con la producción Y la dejan igual Entonces si es fundamental Probablemente no van a permitir Que ella se vaya Bueno producción Recordemos lo que decía Nathalie Que estaba Según nuestro informante Un poquito aburrido De la actitud de Oriana Pero que saben que es Una piedra angular Una columna De toda la historia Michael Te quiero decir algo Bueno En el reality pasado Oriana tampoco Era especialmente querida Por la producción ¡Uy! Ah mira No, no especial Porque Oriana efectivamente Es un personaje conflictivo Al interior del programa Entonces desde ese punto de vista Yo creo que le sirve En la medida que Ella va generando cosas En pantalla Se va transformando A poco Claro Se va transformando De a poco Pero lo cierto Es que hoy Estamos en condiciones De asegurar Que Oriana Marsoli Esta chica Este chihuahua asesino Como lo ha bautizado José Miguel Presentó su renuncia Al reality show Se acercó a producción A esa casita Que no le querían abrir Se la abrieron Se la abrieron Y dijo Tío Tío Yo me voy Me voy Agarro mis maletas Y me voy de aquí ¿Qué es lo que dice el Twitter? El público está conversando El público está caliente Javi dice Ay mi público Bueno Hasta sin H aquí Veo el reality Sin Oriana No hay diversión No hay diversión Ay que interesante Lo que dice Javi Que dices tú Camila ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa Es que primero Nos gustaría Analizar La renuncia De Oriana Ya ¿Por qué? Pues vengámonos a pensar Un poquito En por qué Ella Pone su renuncia En la mesa ¿Por qué? Entendiendo que ella Es una mujer Atractiva Conflictiva Villana O sea Uno de los personajes Al que le guste Al que no Eso es así Uno de los personajes Que genera rating Dentro del encierro Y te acuerdas Que ya tú mencionabas Guapito Esa es la razón importante Por la cual No la pueden echar Cada uno de los personajes Que mejor maneja el juego Tiene el cine Que lo conoce hace años Su seguridad Su belleza Llegó tal punto Que queda con Luis Le quita a otra mujer Su expareja Y se queda con Luis Es decir Está emparejada Más encima Entonces uno podría decir ¿Por qué? Y yo Mi teoría Es que Ella teniéndolo Entre comillas Todo lo que Uno necesita Para estar en un reality O sea Tiene un bando Tiene amigas Están emparejada No será Tiene un teléfono también No será Que ella Pone su renuncia En la mesa Porque ingresa Una ex No soporta Que le quiten La mitad O más de la mitad De la cancha Y que a Luis Le pasen cosas Con otra persona Que no sea Oriana Esa teoría Camila Sería tremendamente interesante Y yo la aceptaría Incluso me acogería Esa teoría Pero Pero Juliana Ya ingresó Hace un ratito Entonces ya Oriana Habría aguantado Hortos días Puede ser que se cansó Yo tengo otra teoría Quiero agregar algo A lo que dice Camila Creo que Se agrava Lo que dice O sea Lo que dice Camila Toma más sentido Porque si entra Una ex De tu mino Y de verdad Sean honestas Y no se pongan De verdad Y tú no tenés ropa O tu ropa está para la goma Y tenés que andar Pidiendo prestado maquillaje Que no es una cosa menor Yo sé que la gente dice Que la ropa y el maquillaje Son superficiales No Las pertenencias de uno No son superficiales La mascarada femenina No es superficial La ropa igual que el alimento No tienen ropa No tienen maquillaje Y tienen que entrar a competir En un reality Donde aparecía en televisión Y más encima Tenés que competir Por ser sexy Te mandaría a cambiar Pues si se fue por menos En rigor Y lo otro que a mí No sé si No sé si Guaguito No sé si tú tenías Información de esto Pero a mí me Anoche alguien me dijo Que había entrado Pilar Ruiz también Pilar Ruiz también Es una Partie enemiga de Oriana O sea Sería finalmente Oye ¿Qué pasa? Sumado a lo que dice José Miguel Sumado a lo que dice Camila es Pam 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 Todo en contra tuyo Y tenemos En Cuesta Flash Ya lo dice la música Es cierto Porque quiero decirle al público Que aún falta La otra mitad de la noticia Gracias por ver el video Gracias por ver el video